Para StatCraft, la seguridad y salud forma parte de su cultura y al mismo tiempo es una prioridad, con mensajes claros y directos por parte del CEO, como es Stop and Save Works. El trabajo del Departamento de Seguridad y Salud de StatCraft en el proyecto de Cádiz se centra en conseguir el objetivo de cero accidentes, así como asegurar una óptima gestión del medio ambiente en el proyecto. Para la construcción de cualquier proyecto, también este, es necesario el Plan de Seguridad y Salud como biblia básica para la prevención. El compromiso de StatCraft por parte de seguridad, aparte de implementarlo por todas las disciplinas y que sea un pilar básico, nosotros tenemos muchísima presencia en obra. La Seguridad y Salud no puede depender de un departamento, de una persona. Necesitamos el compromiso de todos y cada uno de vosotros y ser capaces de trasladar esta idea, este mensaje, de una forma concisa a todas las partes implicadas.